Gracias Paco, vaya tragedia, estalló una gasolinera en Lima, Perú, sucedió cuando se realizaba la carga de gas comprimido en una cisterna, parecía una zona de guerra, el saldo dos muertos y más de 20 heridos, la onda expansiva provocada por la explosión afectó varias casas al reventar puertas y ventanas, además varios autobuses quedaron destrozados, también hubo daños en un supermercado y las tiendas de un centro comercial cercano. Gracias por ver el video.